de la semana pasada. Les acompaña con mucho gusto a esta hora Daniela Rodríguez Morazán. De inmediato damos inicio con estas noticias. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, destacó durante su intervención de este mediodía la reciente reunión entre el presidente Daniel Ortega y una delegación de la empresa estatal PowerShine. La vicepresidenta Rosario Murillo mencionó que se envió un mensaje de condolencias al expresidente de República Dominicana Hipólito Mejía Domínguez por el sensible fallecimiento de su esposa. Esta mañana hemos sabido del fallecimiento de la esposa y ex primera dama de República Dominicana, doña Rosa Gómez de Mejía, y hemos enviado un sentido mensaje de condolencias al expresidente de República Dominicana, don Hipólito Mejía Domínguez, a nombre de nuestro pueblo y de las familias nicaragüenses. Hemos enviado nuestro cariño y nuestras oraciones para estos momentos difíciles, momentos en los que las personas de fe no perdemos la esperanza. Destacó la entrega de bonos de cerdas desde el INTA a mujeres y familias productoras en Esteli. Desde el INTA, 600 bonos de cerdas a mujeres jóvenes y a familias productoras entregamos hoy en Esteli, mañana en Madrid. Y hay ferias de fertilizantes biológicos, ferias de la producción expo, ferias también de tecnología en distintos municipios del país. Hoy se hizo la entrega de títulos de propiedad en Mateare, Managua y otros puntos del país. Hoy entregamos 522 títulos de propiedad en Mateare, Managua, Chinandega, municipios, Ginoteca y San Rafael del Norte en Ginoteca, Esteli y la Trinidad, el departamento de Esteli, Camuapa, en Boaco, Matagalpa, Matagalpa y Matigua, Matagalpa también. Mencionó la presencia de Nicaragua en la conmemoración del Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de Esclavitud y la Infame Trata Transatlántica de Esclavos. Nicaragua bendita y siempre digna, soberana y libre, estuvo presente a través de la doctora Florence Levy, experta en derechos de pueblos afrodescendientes, conmemorando el Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Infame Trata Transatlántica de Esclavos. Allí, en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la doctora Florence, el compañero Michael Campbell, presentaron un importante, valioso y fuerte, como debe ser, una fuerte denuncia de lo que representó esa etapa de la humanidad. Y uno se pregunta, ¿habremos cambiado? ¿O seguimos siendo víctimas de quienes nos consideran esclavos, de quienes creen que pueden traficar con los seres humanos? Una época infame a nosotros nos fue dado el honor de conocer, cuando digo el honor porque las autoridades en Senegal, en Gana, nos llevaron a los lugares de donde salían los esclavos, las condiciones inhumanas, infrahumanas, en que los mantenían antes de zarpar, ¿cuántos morían? ¿Y quiénes? ¿Quiénes promovían esos crímenes de lesa humanidad? Los imperios europeos que hoy se jactan de promover, proteger, defender los derechos humanos. En Crónica TN8, Luis Palacios. A continuación les presentamos el comunicado íntegro emitido por el ente regulador INE, en donde se informa que Nicaragua asume el 100% del incremento en el precio del gas licuado y por otra parte el 70% de incremento en el costo de los combustibles. Gretel Gutiérrez, quien nos tiene el desarrollo de esta noticia. Comunicado, el Instituto Nicaragüense de Energía, el Ministerio de Energía y Minas, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, ante la alza de los precios internacionales del petróleo, asume el 100% del incremento del precio del gas licuado de petróleo y el 70% de las gasolinas y diésel. En vista del incremento constante que han tenido desde inicios del año 2021 los precios internacionales del petróleo y su derivado, el Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Vicepresidenta y compañera Rosario Murillo, han instruido al Ministerio de Energía y Minas y al Instituto Nicaragüense de Energía informar a las familias nicaragüenses lo siguiente, que en enero 2021 a lo que va del mes de marzo de 2022, el precio internacional del petróleo se ha incrementado en un 109.2%, pasando de un promedio en enero 2021 de 52.10 por barril a 109 dólares por barril promedio en marzo de 2022. ¿Qué estos incrementos del petróleo que obedecen a causas externas impactan negativamente en los precios de los combustibles de gasolinas, diésel y gas licuado de petróleo necesarios para el uso de los hogares nicaragüenses y de los sectores económicos? ¿Qué preocupación de la Presidencia de la República el impacto que estos precios tienen en la economía familiar y de los sectores económicos del país? Por tanto, se informan las familias nicaragüenses y los sectores económicos que en la semana que pasó del 13 al 19 de marzo, es decir, la semana pasada, y en la presente semana, que va del 20 al 26 de marzo, en la que se debían aplicar incrementos considerables resultantes de los precios internacionales del petróleo, los mismos no fueron aplicados, quedando los precios sin ningún ajuste. Que para la siguiente semana, que va del 27 de marzo al 2 de abril, producto de los precios internacionales se deben realizar ajustes significativos a los precios de los combustibles, diésel, gasolina y GLP. Sin embargo, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en apoyo a las familias nicaragüenses, estará absorbiendo el 70% de estos incrementos, en el caso de las gasolinas y diésel, y estará manteniendo los precios del gas licuado sin ningún cambio. Dado que este es el combustible que utilizan las familias nicaragüenses para la preparación de alimentos, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en lo sucesivo, continuará en seguimiento permanente el comportamiento de los precios internacionales y el resto de variables que conforman el precio de los combustibles y se tomarán las acciones y medidas correspondientes que permitan mitigar el impacto del incremento de estos precios en la economía de las familias nicaragüenses. Managua, 25 de marzo de 2022, Ministerio de Energía y Minas, Instituto Nicaragüense de Energía, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Ahora les dejamos el mensaje del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos ante el Consejo Permanente de la OEA. Muy buenos días, señoras y señores representantes de los estados miembros de la OEA. El 25 de marzo de cada año se celebra el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. Este día, celebrado por primera vez en el año 2008, luego de la aprobación de la Resolución 6212 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sirve para honrar la sagrada memoria de alrededor de 15 millones de africanos y africanas arrebatados de sus hogares y comunidades, separado de sus familias, obligados a caminar encadenados durante días hacia las costas de África, donde apenas comenzaba su terrible tormento. Grandes bargos le esperaban para cargar hasta 300 personas, hombres y mujeres por separado en condiciones de total hacinamiento, en las que ni siquiera podían extender sus brazos y piernas. El tenebroso pasaje medio de lo que algunos sarcásticamente celebraban como el lucrativo comercio triangular entre Europa, África y las Américas, que cobró por sí sola alrededor de 4.5 millones de almas, de hermanas y hermanos africanos. Los más fuertes sobrevivieron únicamente para ser subastados en los puertos de Estados Unidos, Brasil, el Caribe y otras áreas de nuestro hemisferio. La esperanza de vida de un esclavo en las plantaciones de algodón o caña de azúcar era de tan solo 20 años, menos aún en las industrias mineras. Trabajaron también en la industria turística, el transporte, construcción y todas las demás industrias del nuevo y viejo mundo. Es acertado conmemorar este día con el título Relatos de Valentía en las Américas, Resistencia a la Esclavitud y Unidad contra el Racismo, y más aún cuando se celebra, después del 21 de marzo, Día Internacional de Lucha contra el Racismo, dado que además de la ambición desenfrenada de las potencias imperiales y su perverso sentido de superioridad, fue esa cruel necesidad de discriminar, subyagar y lastimar a los pueblos africanos y a sus descendientes, lo que alimentó este genocidio de más de 500 años. El crimen de la trata transatlántica de esclavos africanos permanece impune hasta el día de hoy, reducido a una especie de acontecimiento lamentable en que fue llevado a cabo por unas cuantas personas que se perdieron en su camino, obviando el hecho de que la esclavitud fue y continúa siendo una industria institucionalizada, un crimen de lesa humanidad sin comparación en la historia de este mundo, y las reparaciones a los cuales tienen total derecho los pueblos africanos y afrodescendientes, víctimas de semejante barbarie, sigue siendo una deuda, pendiente que los países europeos y norteamericanos se niegan a reparar. Condenamos ese modelo político y económico de ese capitalismo salvaje que legitimó la esclavitud, y al conmemorar este día de remembranza, el pueblo y el gobierno de reconciliación y unidad nacional de la República de Nicaragua, reconoce todas y cada una de las valiosas contribuciones de los pueblos africanos y afrodescendientes a la construcción de las sociedades europeas y americanas, cuyo estilo de vida fue forjado sobre los hombros de millones de hombres y mujeres, de fortaleza física y espiritual y de valentía incomparable. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros. Y la Lotería Nacional realizó la quinta entrega de motos como parte de los premios de La Raspadita. Tres personas fueron los felices ganadores de esta semana en la capital y dos de ellos venden lotería, pero motivados por el deseo de ya no andar a pie, decidieron invertir una pequeña cantidad, rasparon y ganaron las fabulosas motocicletas que ofrece el más reciente juego de La Raspadita. Allí en la busca, fui que la compré, allí en la busca hay vendedores como yo, y como nunca he vendido una moto en La Raspadita, le dije al brother, vendeme una de tu rapada, le digo, quiero ver si me saco, me saco una moto, le digo, y ahí estaba en la moto. Yo iba para el mercado oriental y me ofrecieron y vine yo y la compré, compré cinco y sin saber que ahí iba el premio, me la llevé para la casa y le repartí a mi sobrino y a mi hija y sin saber la niña mía se la ganó. ¿Cómo me la gané? Comprándola en las calles, no la jugué yo de mi raspa, sino que probé suerte con otros vendedores, porque yo ya he raspado mis propias raspas y no me ha salido nada, entonces intenté por otro lado y solo compré dos por el Iván Montenero y estaba el premio. Con la entrega de estas tres motos se completan 70 las que ya han sido ganadas y entregadas por los jugadores de la Lotería Nacional, de un total de 100 que ofrece este exitoso juego de raspadita, que podría culminar la próxima semana dada la gran demanda que ha tenido entre los concesionarios. Donde más han caído las motos han sido en Ginotea y Matagalpa, en Matagalpa han caído 14 y en Ginotea 13, en Managua 12, contando las que caen aquí en la sede central y en Ciudad Jardín, y después podemos decir ya que no hay departamento del país donde no haya caído ninguna moto. En el caso de los ganadores de los departamentos, la entrega se realiza en sus lugares de origen para evitarles un costo adicional de traslado y puedan disfrutar el verano en una de estas preciosas motocicletas. Con imágenes de Agenoro Bando les informó Jimmy Altamirano. Y en noticias de carácter económico nacional, las hortalizas tienen un desempeño notorio en la canasta de exportaciones de Nicaragua, destacándose entre los países con mayor rendimiento de este rubro. Iliana Vázquez nos cuenta mucho más. En la canasta nicaragüense de exportaciones, las hortalizas se están marcando en positivo y su producción ha incrementado en valor económico 25,4%. Siguiendo esto, esperaríamos que supera fácilmente este año los 12, 13, hasta 15 millones de dólares hortalizas. Es importante apuntar esto porque en 2007, 2008, 2009 y antes del 2007, nosotros no abastecíamos totalmente el mercado. Había mucha importación de hortalizas y era... Los rendimientos por hectáreas están alcanzando el 90% y sitúa a Nicaragua entre los países con mayor capacidad. Estamos hablando de cantidad importante de hortalizas por hectárea en términos de las toneladas métricas. Estamos hablando de 34 toneladas métricas con respecto a 37, 38 que son las medidas internacionales. La miel también está cobrando protagonismo en las exportaciones hacia mercados competitivos. Está en franco crecimiento. Esperamos, el año pasado alcanzó en tres meses la exportación de 222 toneladas métricas. Estamos esperando que este trimestre también se acerque por esa cantidad. Los frijoles, uno de los granos más consumidos en la alimentación del nicaragüense, también ha mejorado el rendimiento. Entre el 2007 y 2008 era de 8.6 quintales por manzana. En el ciclo 2021-2022 alcanzó 14.4. Casi seis quintales adicionales. Eso es un tema importantísimo de las tecnologías que se ha incorporado a la producción. Esto permite una mayor exportación. Esto garantiza estabilidad de precios, que los precios no fluctúen demasiado. Para Crónica TN8, Iliana Vásquez. Y se prevé que Nicaragua estrene el próximo mes de mayo un moderno centro tecnológico agropecuario. Es parte de la información que nos amplía el periodista Luis Peralta desde Ginoteca. Con una inversión superior a los 160 millones de Córdoba, el departamento de Ginoteca estrenará un moderno centro tecnológico agropecuario que contará con todas las áreas y equipos necesarios para brindar una educación técnica de calidad. Potenciando todo el sector productivo del departamento, se ha creado este nuevo centro tecnológico. Un centro que está en proceso de construcción, donde llevamos un avance en construcción de un 70% y esperamos estar inaugurando para el mes de mayo, en atención a estos protagonistas que demandan estas carreras productivas en el sector agropecuario. Este centro agropecuario tendrá capacidad para 120 estudiantes internados y brindará técnicos generales en veterinaria, agropecuaria, zootecnia, agronomía, gestión de fincas ganaderas, entre otras. En la segunda etapa tengo la construcción de 10 edificios, entre ellos dos granjas, una de engorde y otra de desarrollo. Tengo dos beneficios, uno para beneficio seco, otro para beneficio húmedo. Tenemos también un área de matanza, porque todos son edificios. Además de eso, un edificio de dos pisos a mi espalda, que va a ser para laboratorio de computación y complemento de diálogo de clases en el segundo piso. La primera etapa de esta monumental obra se espera ser inaugurada a finales del mes de mayo, en Crónica TN8, Luis Alberto Peralta. Arroz, frijoles, azúcar, aceite, espagueti, entre otros productos, es parte de lo entregado a familias habitantes desde el municipio de Tipitapa, departamento de Managua. 115 mujeres parto múltiple de Tipitapa recibieron la primera entrega del año de paquete alimenticio para garantizar la alimentación de su familia. Son madres de familias de partos múltiples, partos gemelitos y familias en situación social, que nosotros les brindamos la atención requerida desde este modelo familiar y comunitario, mandatado por nuestro buen gobierno. Yo tengo como tres años, estoy recibiendo la ayuda del gobierno y pues gracias a Dios siempre estamos ahí con esta ayuda que el gobierno nos da y pues gracias a Dios siempre nos bendice. Cada paquete contiene arroz, frijoles, azúcar, aceite, espagueti y cereal, entre otros productos importantes de la canasta básica. Gracias a Dios que esta es una ayuda que el gobierno da, que el señor toque el corazón de que él provea para que nosotros tengamos esos paquetes de comida. En total, ¿cuántos hijos tiene? En total tengo cinco hijos. Me viene a beneficiaria de mucha ayuda, porque nos ayuda a los niños con la alimentación, agradecida con nuestro buen gobierno, primeramente agradecida con Dios, ¿verdad? Y segundo con nuestro gobierno, la compañera Rosario Murillo. La entrega la hicieron autoridades del Ministerio de la Familia en la Casa de Cultura de Tipitapa. Edwin Velázquez, Crónica TN8. Y continuando con más noticias, jóvenes evalúan planes deportivos para los próximos meses en nuestro país. Es Oscar Morales, quien nos cuenta mucho más. Con la presencia de representaciones locales y de manera virtual con los 153 municipios del país, en Managua se organizó el Congreso Nacional Deportivo para abordar estrategias que van a ejecutar en el siguiente cuatrimestre. Los planes de abril, todo lo que es el plan verano y presentar propuestas de planes de capacitación en arbitraje para toda la juventud, para jóvenes aficionados. Así mismo como la evaluación, obviamente, de todos nuestros planes, de las entregas de material deportivo que están llevando a los territorios, cómo hacemos nuestras actividades. Dieron a conocer que trabajan para identificar deportes innovadores. Ya que promocionamos el deporte desde el territorio, desde la base, hemos tenido ligas grandes con más de 60 equipos en algunos departamentos y obviamente cada equipo conformado por más de 8 personas. Entonces te hablas de una gran masa de jóvenes practicando deportes y no solamente los deportes colectivos, sino deportes de combate también, el softball, el béisbol, que son deportes rey en nuestro país y la promoción de las nuevas disciplinas, pues como otras, como es el skateboarding, el BMX y otras disciplinas más urbanas. El encuentro se realizó en las instalaciones del Ministerio de la Juventud en el Distrito 1 de Managua. Les informó Oscar Morales. San Juan de Oriente, popularmente conocido como la cuna de los alfareros, destaca entre los municipios de Masaya por su arte en la cerámica. Telma Benavides con el reporte. El dios del viento o dios del sol, dios del agua, hombre, jaguar y serpiente, son deidades de la época precolombina que predominan en el arte del pueblo de San Juan de Oriente. La mayor parte de nuestras piezas están inspiradas en lo que es la cultura prehispánica, especialmente la cerámica chorotega, que era la que predominó en nuestra región. José Espinosa es propietario del taller de cerámica Urraca, artesano en esta ciudad creativa. La mayoría de sus piezas están inspiradas en la cultura prehispánica. Bueno, el arte precolombino está clasificado, ¿verdad?, en varios tipos, según el estilo de cerámica. Por ejemplo, tenemos la cerámica precolombina ceremonial, la cerámica precolombina utilitaria, la cerámica precolombina cultural. Cada una de ellas tenía una función, ¿verdad? Por ejemplo, la cerámica utilitaria era la que se usaba, la que tenía uso doméstico para guardar granos básicos, para depositar agua, incluso los platos para comer, tazas para tomar. Cabe destacar que en este taller los precios son accesibles, dijo Espinosa. Además, hay piezas utilitarias para decorar el hogar, regalías y artes de colección. Todo dependerá del gusto del cliente. Cada una de mis obras tiene plasmado esa costumbre, porque para mí eso es lo importante, pues que la pieza tenga allí el significado de lo que eran las costumbres, la forma de vida de nuestros antepasados. En Crónica TN8, Telma Benavides. Y en otras informaciones, el chef Porta está de vuelta. ¿Estás listo para aprender secretos culinarios y degustar riquísimos platillos en el show de Porta en Vivo? Te esperamos este domingo 13 de abril. Escuche bien, domingo 13 de abril en la Plaza Colores del Puerto Salvador Allende desde las 5 p.m. para que disfrutes de un masterclass completamente en vivo y aproveches personalmente para consultar los tips culinarios de tus recetas favoritas. Prepara tu estómago, lápiz y papel, porque estaremos elaborando riquísimas recetas tradicionales en temporada de cuaresma. Te esperamos este domingo 13 de abril en Plaza Colores del Puerto Salvador Allende en punto de las 5 p.m. Y con esta grata información, nosotros ponemos punto final a su edición de Crónica TN8 Nocturna. Será hasta el próximo día lunes, así nuestro Dios nos lo permite. Buenas noches.